¿Ustedes que se perdieron de anterior? Aquí está Kane ¡Kaaay! ¡Yorko! 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 ¡Anda, mami! Están chonchitos todos los de Korpi y eso es lo que me parece genial ¡Purechela! 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 Ese es... ¡Yugo! 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 ¿Cómo me iba a ser llamar? ¡El acordeón! ¡El acordeón! ¡El acordeón! ¡El acordeón! ¡Te echaste un pedo! ¡Te echaste un pedo! ¡ Ой! AH intercamb Lindblancos ¡Yugo! ¡Ayuda! ¡M sempreme este Kiro! Hombre! ¡Mere dunque! Mere dunque! ¡Mere dunque! ¡Mereいや nada! No vuelvo a meterme en tú 되 zero Kifer. ¡Que estaba! ¡Que estaba así con los maces aquí! ¡Mere draón! ¡Mere una blissela! ¿Mere nunca me sacan los pedos?! Bueno señor Banano Aquí está aquí, ¿Que bailan! con el Violín Miren monitas que me harían un pago Ahí está Yuho, ahí está Kane Y atrás está Mattson Miren los Ahí está John Jarvela Encima de mi Encima de mi Encima de mi hermanita Ahí está John Jarvela Ahí está, si está bailando Tomando agua, como podrá Agua güey o chela güey, siente bien güey Bueno yo le digo agua Bueno cerveza Señor Banano casi me notó Estamos en la presentación de fotos ¿Y qué? Después de eso te voy a despedir imbécil Ah le vas a despedir Ah después a veces me despedimos Y ya volvieron ¡Cállate estúpido! ¿Qué dijo que ya te pago? Mira, mire señor Banano, ¿qué opina de esa multitud? La mejor foto que tomamos La única foto que pudo tomar el pendejo ¿Qué tabazo? Alcágaré por la que No, esa es otra muy buena Ah también esta Ahí está cantando Porque no me enfocan Ahí está cantando Otra de las mejores Mira un pendejo que me sabes El que se le fue Al camarógrafo ¡Mi pobre! El que se le fue Y bueno ¡Oh! Señor Banano casi me noquea Y ya esas fueron todas las fotos ¡Cállate! ¡Oh! Y pues bueno queridos fans Y queridos televidentes Ya les hemos comprobado Que si fuimos a ver a Korti Kreni ¿Cuándo la próxima? ¡Sí! ¿Cuánta güey? Mi despedida güey Yo también fui güey no mames ¿Su despedida o mames? ¿Su despedida o mames? El es el camarógrafo El es el camarógrafo Aquí estamos El camarógrafo Que no fueron Lástima por ustedes Yo lo disfrute Pendejos que ustedes no pagaban su boleto ¡El es el camarógrafo! ¡El señor Banano! ¡Balió mierda! ¡Por qué no! ¡El hombre es el banano! ¡Está bien! Bueno El es el camarógrafo El es su novio El es macho Es el tuyo cabrón ¡Vaya chego mío! Te pidas el arrastro ¡Verdad! No Miren Enfoca Dale güey A chingas Venga Está podrido güey ¡Jajaja! Dale puede güey A todos güey Estalero Que no pudieron ir Pero le voy a meter en el trasero saliendo de aquí A poco se llama el camarógrafo ¡Curro la tita a mí güey! ¡Nada cabrón! ¡A la pinche vano acá! ¡A ganarte güey! ¡Ya está pedo! Y bueno ¡Jaja ¡Pedro! ¡Copy planning forever! Bueno Esas fueron las palabras del señor camarógrafo ¡Aquí me muero el señor camarógrafo! ¡Que está pegándole a todos! ¡No puede ser! ¡No puede ser tan gocita! ¡No señor! ¡No! ¡Ya se alteró! ¡Es que es algo irresultable! ¡No! ¡Tranquilo por favor! ¡Me está pegándole! ¡No puede ser! ¡Algo que no podemos evitar! ¡Enfoquen en motel! ¡El nombre de Chabelo! ¡No! ¡No es mi Chabelo! ¡El camarógrafo! ¡Mala señor banano! ¡Estas fueron las fotos! ¡Que nunca se les olvide! ¡Que fuimos a ese concierto! ¡Y nos despedimos! ¡Jata! ¡Es muy alguien que puede! ¡De la algaradía del fan! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡El señor banano está indispuesto por su amor! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Y nosotros somos! ¡El! ¡Claro! ¡Hasta luego! ¡Y nosotros! ¡Somos! ¡Somos! ¡El! ¡El gran! ¡Usta!